Pregunto a la neuropsicóloga Stephanie Suárez. Stephanie, ¿ese momento el niño nace, vamos a decir que nace con su órgano definido o también me vas a hablar del intersexual? Pero la primera pregunta, cuando nace con sus órganos sexuales definidos hasta llegar a la pubertad y tiene comportamientos que corresponden al sexo no visible, no biológico, ¿cuándo se define generalmente y cuál es la relación de esa actuación y la respuesta cerebral en cuanto al sexo biológico? Claro, pues mira, lo primero importante de hablar en torno a todo este tema y lo que has mencionado es el desarrollo psicosexual del ser humano entonces y entender que esto es un proceso que se da de forma natural en la interacción que tenemos con nuestro ambiente y con nosotros mismos. Es decir, la importancia que tiene el que podamos explorarnos y explorar el entorno al que pertenecemos. Y si entendemos eso, vamos a entender que aquí hay dos factores que cuidar y que proteger para que este desarrollo psicosexual se haga de la manera adecuada. Que es, como decía, que la persona pueda tener un autoconocimiento, que pueda explorar su cuerpo, que pueda conocer las partes de su cuerpo, entender el funcionamiento del cuerpo, pero también que pueda ir haciendo esto en relación con los demás, porque sabemos que somos seres sociales y eso quiere decir que nos relacionamos con los demás. Y las relaciones son parte de ese desarrollo psicosexual. Hablar de sexualidad no es hablar solo de genitales. Hablar de sexualidad es hablar de todo esto que estamos, ¿verdad?, en este momento poniendo en un espectro. Y las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental. Lo que veo, con quién comparto, cómo comparto, y cómo entonces de esta forma voy construyendo una idea sobre mí y sobre mi relación con el entorno. Esto me permite entonces definir, como decía el doctor, la manifestación de mi género, que es distinto ya del sexo biológico con el que vengo al mundo, ¿ok? Que serían como los dos constructos fundamentales. Sin embargo, las personas LGTB dicen que independientemente del medio social, ellos vienen con esas, vamos a decir, preferencias. Yo no sé, pregunto, ¿hasta qué punto el medio social influye en esas preferencias sexuales? Bueno, lo que sí sabemos y en la postura en la que nos encontramos es más en una postura de epigenética, es decir, interacción de genes y ambiente, ¿ok? O sea, nunca nos vamos a polarizar hacia uno de los dos. O sea, definitivamente que necesitamos de ambas partes para poder entender el tema, ¿verdad? Y sabemos que la homosexualidad, hablando de otra preferencia, pues también la podemos ver en animales, no la vemos solamente en seres humanos, ¿ok? O sea, que estudiar este tema nos permite ampliar, pero siempre poniendo los dos componentes, parte genética y parte ambiental. La parte de las preferencias sexuales en una persona que nace con su sexo definido sería otro programa. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el programa de hoy, que son estas personas que nacen con esta indefinición sexual y entonces te pregunto, ¿cómo se trata? Porque es muy difícil para la familia. Primero le pregunto al doctor, Encarnación, desde, por ejemplo, en una sonografía, ¿se puede ver ya esta indefinición sexual? ¿Se ven en las sonografías? Sí. En la sonografía, sobre todo las sonografías muy modernas, que tienen lo que se llama imagen real, porque tridimensionales y después llegamos allá a lo que es la imagen real. En la imagen real, en la sonografía, el sonografista trata de ver, para la identificación sexual, prenatal, trata de ver los genitales externos. Porque recuerda que llamamos genitales internos, genitales externos. Lo que la vulva en la niña, lo que es la estructura genital del varón, que es consecuente con las bolsas, dentro de ellas están los testículos y el pene. Entonces, el pene, para el sonografista no ha besado, es lo que define si el pene está o no está. Si no está el pene, el sonografista va a considerar que es hembra, desde el punto de vista morfológico. Sí, sí. Pero si el pene está, pero puede ser un clitorio agrandado, él va a decir que varón, aunque no vea las bolsas, porque las bolsas y el escroto son más retraídos, están más pegados al cuerpo, y entonces el sonografista puede confundirse. En la sonografía actual de imagen real, tú tienes dos formas. En el feto visible, tú puedes ver el sexo entre la décima semana, la doceada semana, y claramente las dieciséis semanas de vida prenatal. Claramente tú puedes identificar que ese feto es hembra o es varón. Entonces, ahí tú tienes el diagnóstico prenatal por una imagen, por una evidencia positiva fuerte. ¿Tienen algún porcentaje de cuántos niños pueden nacer en el mundo o en el país o en algún estudio con esta indefinición sexual? Hay dos consejos que pueden, la intersexualidad y está lo que llamamos ambigüedad genital, que es el concepto antes de tú hacer cualquier análisis que te permita después que nace identificar si es hembra, soy varón desde el punto de vista genético, porque desde el punto de estructura orgánica tenemos las gónadas, que son en la hembra los ovarios y en el hombre son los ceticulos. Pero esas gónadas tienen que producir en términos de crecimiento y desarrollo, tienen que producir sustancias. Una de las sustancias que tiene que producir son las hormonas sexuales y una de las células que tienen que producir son las células germinativas, las células para la reproducción. En la hembra será óvulo y en el hombre será espermatozón. Inmediatamente se unen, sea en la forma de fertilización in vitro o en la técnica de fertilización o en la técnica ya lo que es la naturaleza misma, hombre-mujer, se tienen que unir y van a resultar lo que tú has planteado. Desde el punto de vista cromosómico, tendremos una mujer que tiene 46 cromosomas y sus cromosomas sexuales son XX, un hombre que es también 46 cromosomas pero tenemos la fórmula sexual XY. Ese cromosoma Y tiene que estar presente para que sea hombre, para que las características sean de hombre porque si en ausencia del cromosoma Y se es mujer por definición, va a estar supuesto a la influencia de una mujer porque el desarrollo se hace dentro de una mujer y no hay sustancias que inhiban el desarrollo de las células femeninas, de la estructura femenina para convertirla en masculina. No sé si tenemos todavía al doctor Pancho Benz en el Zoom, por favor, hago la pregunta. Aquí estamos. Quiero preguntarte, doctor Pancho Benz Brugal, en el deporte ¿qué se mide? ¿Hay algún examen que se le haga para poder competir en una competición específica? Sí, tengo entendido que se hace un análisis hormonal pero también creo que se hace el de los cromosomas y por ejemplo en los casos que hemos mencionado antes, creo que la competidora, la argelina, tenía cromosomas XY, ¿es así? Bueno, supuestamente lo que aduce el Comité Internacional o la Asociación Internacional de Boxeo que ya no pertenece, está divorciado del Comité Olímpico es que esta boxeadora tenía los caracteres XY pero nunca presentaron la prueba, solamente lo dijeron y dijeron que ellos le hicieron la advertencia al Comité Olímpico, pero que el Comité Olímpico pues tiene otras reglas y pues aparentemente decidieron aceptar a la persona porque cumplió las reglas que las cuales no fueron explicadas del todo pero cumplió las reglas entonces sin duda alguna es muy claro que no solamente definimos a una persona por su sexo no solamente lo definen las hormonas cada persona de por sí es diferente hormonalmente somos seres hormonalmente diferentes pero la testosterona no solamente no determina que tú eres varón o eres hembra determina también los cromosomas lo determina la parte el comportamiento social lo determina también la capacidad ya tomando en cuenta desde el punto de vista deportivo la capacidad que tú tienes de generar fuerza potencia y también obviamente hay un análisis de la composición corporal que hay que hacer hay evaluaciones de la biomecánica porque si yo tengo más fuerza si he generado la unión de mi hueso mi músculo va a generar palancas que van a generar más fuerza todavía el varón que la hembra o sea cuando estamos hablando de la misma edad y la misma talla y peso entonces también hay que hacer pruebas de resistencia porque generalmente el varón tiene una capacidad de resistencia es mucho mayor que la mujer también hay que hacer análisis de las habilidades técnicas ¿por qué? porque si estamos no es lo mismo una persona que va a competir nadando donde lo que se va a perder es probablemente una medalla porque una persona fue más rápida y a lo mejor nos equivocamos y no hicimos un análisis adecuado pues esa persona va a nadar más rápido si es varón va a nadar más rápido que toda la sembrera que esté nadando bueno ahí no se pierde la vida pero en un deporte de combate como taekwondo como lucha como judo como ya boxeo pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque ahí sí nosotros podemos dañar a otra persona porque estamos poniendo a una persona con una habilidad muy superior que puede generar palanca mucho más fuerte entonces la otra cosa que se tiene que medir son las evaluaciones de rendimiento en la competición hay una mediana hay una media hay un promedio de qué hace cada persona de un género en cada categoría y obviamente tú puedes calcular en eso si rompe el récord mundial si no lo rompe si empata todo eso pero igual si es algo demasiado desproporcionado te puede dar una idea de que tú estás en presencia de alguien que tiene una ventaja endógena la otra cosa son las entrevistas y evaluaciones psicológicas también porque hay que cuidar esa parte fíjate que yo creo que parte de lo que ha pasado es que hubo un gran descuido no se analizó bien lo que se estaba haciendo y se expuso a esta atleta incluso a las abejaciones de la parte de los medios de comunicación entonces sin duda alguna muchas de las cosas que hay que medir son todas esas cosas y bueno yo que me he metido en el deporte desde que me gradué y he estado trabajando con atleta te puedo decir que por ejemplo para hacer pruebas de potencia y fuerza muscular se utiliza un equipo que se llama pruebas equipo de isocinesia y en la república dominicana solo había un equipo hasta los otros días y creo que ya se dañó y no funciona entonces si pasara algo así en la república dominicana en un atleta no habría la capacidad en la república dominicana de evaluar de manera proporcional con toda la prueba que yo he dicho a un atleta solamente se podrían medir las hormonas entonces sin duda alguna no dudo que en Argelia sea el mismo caso y en otros países el mismo caso ahora probablemente en Estados Unidos en Alemania en Suiza si lo puedan hacer pero lo que quiero explicar es que realmente ahí es donde está el meollo del asunto incluso Pancho yo he leído que la federación alemana cuando se trató de hacer una categoría propia para estas personas vamos a decir intersexuales o o o trans más bien para las trans estuvieron en desacuerdo porque ellos dicen que es una discriminación no dejarlos competir donde ellos se sienten como ellos se sienten si es mujer o si es hombre aquí tú lo puedes ver desde varios puntos de vista porque yo te voy a plantear algunas cosas a ver si que me parece que son interesantes de repente por ejemplo vamos a poner el caso de los hiperandrogénicos los hiperandrogénicos para poder competir tú le estás poniendo una condición ellos se tienen que medicar con hormonas para bajar o sea femenina para bajar la testosterona pero pero de por sí tú estás penando a los atletas que se que toman hormonas porque entienden que puede ser un peligro para su salud y también porque le puede dar ventaja competitiva entonces tú le estás dando anticonceptivos a esos atletas para que puedan competir en una categoría entonces tú estás contradiciéndote contra lo que tú estás pregonando anteriormente que dice que el atleta no debe estar usando ciertos medicamentos y ciertas hormonas antes de la competición entonces sin duda alguna ahí hay un hay un conflicto en cuanto a la otra parte es que realmente en natación no habría ningún problema pero en deporte de combate la cosa debería ser distinta y bueno también hay un conflicto ético porque tú tienes una chica averaje que no tiene ningún problema hormonal ni ningún problema ni tampoco tiene ningún conflicto de eso que básicamente dice yo quiero nadar pero que resulta que de repente una persona que se identifica con el otro género con otro género o que desde otro género y se identifica con este se va a meter contigo en la piscina y naturalmente esta persona tiene más capacidad que tú entonces esa persona que es un caso especial te va a ganar y te va a quitar tu sueño de participar en equidad con los otros entonces bueno yo te estoy poniendo esto como un problema un planteamiento de ese problema entonces todas las niñas que van a querer hacer deporte que no tienen hiperandrogenismo que no son transexuales entonces no van a poder participar porque nunca van a ganar o van a pasarla muy mal participando entonces eso se convertirá en un nuevo estándar en un futuro entonces todas las niñas que quieran participar tendrán que ponerse testosterona o si no tienen hiperandrogenismo o todos los niños que no le vaya bien en el deporte como hombres se van a querer transicionar a donde las mujeres hay un problema hay una puerta que se está abriendo ahí donde se va van a ocurrir muchos problemas si no se se tienen marcos legales claros para la competición del deporte yo creo que esto es un tema que hay que seguirlo discutiendo pero sin duda alguna lo que si se puede hacer es crear una categoría de atletas hiperandrogénicos de atletas transexuales de atletas y bueno tú le estás dando inclusión porque ellos están en los Juegos Olímpicos cuando una persona llega a los Juegos Olímpicos llegó pero tú no lo estás dando una ventaja sobre personas que se han constituido la mayoría de los atletas por muchísimo tiempo yo creo que tal como tú dices Pancho yo así abuelo de pájaro me parece que sería lo más justo que tengan su propia categoría porque por defender los derechos de alguien que si los tiene pero no podemos quitarle los derechos a los demás y si tienen su propia categoría van a competir con las personas que tengan las características parecidas vámonos a la pausa y venimos con el tema de cuando el niño nace intersexual qué hace la familia para criar a ese niño en un medio lo más normal posible volvemos de inmediato y